Quiero que me expliques algo El don de Venezuela Destacó que la OPE Hice el camino a la libertad Con el espíritu del 16 De julio ¿Qué es lo que Fueron de paz y estabilización? Bueno, aquí le vendieron a la gente Que el 16 de julio Se había hecho algo Y que ese algo fue desconocido Porque hubo un mandato que no fue Atendido porque Solicitó a la población Yo califique el 16 de julio antes de que se hiciera Como un gran compartir, una gran estupidez Y un hecho criminal Cada uno de esos puntos fueron reflejados en el tiempo Porque en la realidad lo que se hizo fue Enfriar la calle Ese gran compartir La gran estupidez, el dinero Gastado y hacerles de nuevo Creer a la gente que el voto, la firma Es un acto de valentía cuando se está en tiranía Y el hecho criminal El hecho criminal Fue volverle a dar bases A esa ridiculez de la estructura Política tradicional venezolana Para que volviese a tener la vocería Por eso es que siempre insistimos en el hecho de La salvajada del 2015 De haber votado por esta gente De haber votado en tiranía Y después fueron a firmarle papelitos ridículos Que se convirtieron en un cheque en blanco Para después hacer esto que vivimos hoy Tú no le puedes decir hoy a la comunidad internacional Que eso que tú votaste Firmaste y aplaudiste en la calle No tiene legitimidad Lo cierto es que no la tiene de origen ¿Por qué? Porque nace de un fraude Pero la población En su ceguera Y en su necesidad de mentirse Cometió error tras error Y uno de los más grandes errores Que se cometieron fue Esa estupidez del 16 de julio Que todavía hay gente Que no quiere madurar Y entender la realidad De que fueron tontos útiles de nuevo Con una fachada de Sociedad civil extensa Exenta a los partidos Por favor Pero si eso va a ser el camino a la libertad No estoy muy segura Es que no lo es Lo que pasa es que No solo no lo es Sino que es Reatornillar a la gente En la estupidez En vez de decirle a la gente Si tú quisieras hacer algo correcto El mismo planteamiento del 16J Fue un error Lo admito Y seguimos Pasamos la página Y vamos a buscar Un espacio más De interacción con la sociedad Porque aquello Nace como un error Y robaron la idea De los que creímos en el error Pero explica Por qué fue un error Porque tú no puedes inventar Que un plebiscito Fuera de la constitución Tú no puedes hacer Absolutamente Ninguna de las estupideces Que se prometían Con las ridículas Preguntas de las firmas Esas Porque nada de eso Tiene el más mínimo sentido Para quien viene Y defiende El librito ridículo Y cree que tú Hay que hacerlo Dentro del marco De la constitución De Chávez Ese es el primer punto Es un país Absolutamente ingobernable Esa es la realidad Pero aquí convirtieron El librito ridículo Ese en dogma de fe Y entonces Los defensores Del librito ridículo Ese Todavía pretenden Defender estupideces profunda Como la del 16J Bueno El guiado dijo Venezuela En primera instancia Necesita Unas fuerzas armadas Apegadas a la constitución Nacional Profundamente patriótica Que respete Y ama a la nación Y sigue la constitución No es patriótica Ni ama a la nación Todo está dicho En esa realidad ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Lo que pasa es que El guiado Y supongo No puede hacer otra cosa Más que apegarse Al libro ridículo Porque Alguna gotica Intentando agarrar El librito de canto Pudiese tener Algún tipo de explicación Su existencia Pero agarrándolo Hasta de canto Porque no es Taxativo Tú lees Lo que dice el artículo Y tú dices No este ridículo No está haciendo nada Que tenga que ver con el librito Lo que pasa es que Las interpretaciones Del librito Las estira la posición De la misma manera Como la hace el gobierno Por lo tanto No hay salida por ese lado Ah El país necesita Una fuerza armada Apegada a la Constitucionalidad Tradicional venezolana Sí Se pueden conseguir A través de un proceso Dentro del marco De esta constitución No seas ridículo Leí un Que me hizo Me dio mucha bronca Un dirigente político Dijo A mí me pueden incumplir Todas Las condiciones electorales E igual Voto Y llamo A votar El gobierno Quiere mi abstención Y no le daré El gusto De apreciar Le escribí Pensando que me iba a contestar Pero No me contestó No te preocupes Si te hubiese contestado Te hubiese dado más asco Que el tuit anterior Este Fíjate Toda su vida Fue un hombre de izquierda Siempre fue Pro radicalismo De izquierda No se tomó La foto con Chávez De frente Se mantuvo Al margen De esas semillas Que se quedan Dentro del área Opositora Este Su hermano El general Ochoantich Estuvo vinculado Por más que él lo niegue El eminente Carrato Ha sido bien claro En todo eso Estuvo vinculado En el golpe Contra Carlos Andrés En 1992 Este Siempre ha sido Una Una gente vinculada A lo negativo Para el país Este Digno representante De la oposición Hasta hace nada Alto directivo Del partido Un nuevo tiempo El miembro Fundamental De De la MUT Hasta que se retiró De la MUT Patrocinante Del Frente Amplio Es decir Eso es lo que Este país ha aplaudido Y varias veces Lo hicieron diputados Ok Entonces Ese cáncer Está allí Y seguirá allí Y Para eso está Para ser un cáncer ¿Qué pasa Con Los cambios De Jefes militares? Dicen que Maduro Recibió Una presión Interna De las fuerzas Armadas ¿Están así O es más Para distraer? Todo lo que Vuela a división A que hay problemas De verdad Es para distraer ¿Qué es lo que hay? Respétame Mi negocio Yo sé Que tú me quieres Sacar De El Rango Porque me toca Por eso lo que dice El librito ridículo Mi promoción ya cumplió Tiene que sacar Pero resulta Que el negocio Yo lo establezco Gracias a que tengo Rango Y como tengo Rango Estoy en el cargo Ahora si tú me dejas Sin rango Porque me sacas De la fuerza armada No quiero perder El negocio Mientras tanto Mientras yo tenga Influencia de la fuerza armada Tú tienes que respetarme En el negocio Más allá del hecho De que me quites O no el rango Y en eso se juega Por eso Por eso las nuevas Destinaciones Y las marchas Atrás Y todo esto Sí Tienes que repartir 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 Como un ejemplo De eso En la armada Venezolana Nosotros tenemos Más almirantes Que buques Pero el triple Una cosa increíble Y cuando me refiero A buques Pones lancha patrullera Entonces Por supuesto Tenemos el triple Igual que tenemos Más generales En el escritorio Que tanques Bueno Por las dudas Por las dudas Bueno Esa es la realidad Que ha llevado El proceso De destrucción De la fuerza armada Encabezado por Chávez Chávez Se puso como meta Porque es una meta Del proceso comunista Transformar a la fuerza armada En una milicia Revolucionaria Patriotera Y asquerosa Matar la idea Del ejército libertador Y convertirla en esto Y eso es lo que hay Esta fuerza armada De la fuerza armada Latinoamericana Que triunfó militarmente Contra la guerrilla La acabó Militarmente Este Eso fue Hace Hace 40 50 años Este Esa fuerza armada Que tenía Un claro Concepto anticomunista Se fue deformando Nosotros teníamos Hasta un batallón Que eran Cazadores Que eran cazadores De comunistas Esa es la realidad Este Chávez lo primero fue Que hizo Para salvar su parte Y su corazoncito comunista Antes de quererlo mostrar Diferente Para los que no lo querían ver Fue cambiarlo La cazadora no existe Ahora se llaman Caribes Este Lo cierto es que Un ejército Una fuerza armada Que no entienda La necesidad De combatir El proceso De insurgencia Socialista Y guerrillera Que siempre es lo mismo Destrucción Nunca va a Este Pierde su razón de ser Pierde su razón de ser Esa es la base De la estructura De nuestras fuerzas armadas En Latinoamérica Eso fue lo que hizo Posible Que la fuerza armada Chilena tomase la decisión Frente al enemigo interno Que estaba haciendo gobierno Esa es la realidad De cada uno de esos casos En Venezuela Nuestra fuerza armada Hizo lo correcto De su tiempo La Estructura política Encabezada por Rafael Caldera Hizo la primera La primera traición De ese momento Permitir El cuento De la pacificación Y Por supuesto La penetración De la que estamos Hablando con el caso Colombiano Hace un segundo Hace unos segundos En Bolivia También las fuerzas armadas Supieron Formar su lugar Exactamente Las fuerzas armadas bolivianas Todavía no habían sido Totalmente Penetradas Y Envilecidas Y Hubo la oportunidad De hacer las cosas De manera correcta Tanto las fuerzas armadas Como dentro del mismo parlamento Los mismos parlamentos Lograron conseguir en Bolivia Gente que quisiera Su país Repito En Venezuela no hay de eso No importa el diputado Que diga lo contrario Porque Llegaste ahí Por votos Es decir Sosteniendo una mentira Que lo que ha traído Es esta desgracia Jenny Estaban hablando De postergar Las elecciones Por el tema Del coronavirus En Venezuela Están hablando Cien mil cosas Con tal de mantener El tema electoral En la mesa La gracia es hablar De elecciones Y llevar a la gente Hacia la idea De elecciones Se habla también Mañana De que Pueden devolverle Los partidos A las directivas Tradicionales De los partidos Y acabar Con las intervenciones Que hicieron Se habla de cualquier cosa La gracia de todo eso Es mantener La palabra electoral El ambiente de elecciones La discusión De los partidos Como tema Obligado En el país Hay un punto Que quiero tocar Ahorita que hemos Tocado Muchas veces Que es La definición Del problema Venezolano Faltando Poco Para las elecciones Que trajeron A Chagall Al poder En 1998 Yo definí Nuestro problema En una frase Y se lo explicaba A unos amigos De aquí Lamentablemente Venezuela Entraba En un proceso Revolucionario Neocomunista Fundamentalista Hemos explicado En más de una ocasión De que se trata Como se ha ido haciendo Porque no se entendió Cuáles son los nexos Con el fundamentalismo Y hoy que todo Se destapa En torno a Irán Su presencia En cada una de las cosas Encontramos hoy Una declaración Del guiado Donde dice Que Maduro mezcla El asunto con Irán Cuando Irán No tiene nada que ver Con El hecho Ideológico Del gobierno De Maduro Esas declaraciones No es ignorancia Y a eso Raya en lo criminal Es muy importante Repetir Ignorancia Es decir Que Se felicitaba Francia Por su independencia Decir Esto Raya En lo criminal Eso es muy Muy importante El hecho De El por qué Está tan Imbringado Este asunto De este proceso Neocomunista Con el proceso Fundamentalista Islámico Es más que evidente Para cualquier persona Que quiera estudiar Política real Ya no es La apreciación mía De hace más de 20 años Es una cosa Que es evidente Ante cualquier persona Con un poquito De lógica política Decirlo Banalizarlo Nuevamente Como banalizaron Todos estos años Y aún banalizan La carga ideológica Socialista Del régimen Son acciones Criminales En contra de Venezuela Estaba viendo También El diario Clarín De Argentina Sacó un artículo Interesante Dice El partido Socialista Nego de Venezuela Es mucho más Que una frase Que un partido La frase No es solo Un eslogan Electoral Es la última Sentencia De Nicolás Maduro Que muestra Cómo En plena Pandemia Empuja Al PSV Hacia la Indiosis Con el Estado Lo que nos venís diciendo Desde ese tiempo Sí Lo hemos hablado Más de una vez De cómo el partido Se convierte En el hecho mismo De la acción Del gobierno La semana pasada Lo recalcamos De manera clara Y en eso se avanza La revolución avanza La revolución no se detiene Y sigue caminando Mientras ponen al país A pensar en tontería O en fantasía De cualquier tipo Totalmente Todas ausentes De la realidad La producción De petróleo Venezuela Ya solo produce La mitad De petróleo En Colombia Sí Hemos llegado A los niveles En 1934 Perdona 300 y tantos mil barriles Hemos llegado A los niveles De 1934 Es decir Volvemos a los tiempos Vamos atrás Un poco después De que cuando En los tiempos de Gómez Se descubre el petróleo En Venezuela Atlánticos empezaron A abrir unos pequeños taladros Y a sacar algo de petróleo Entonces estamos hablando Que para 1936 Teníamos esa producción Un país que debería Estar montado Sobre los 6 millones De barriles Está cercano A la producción De 1936 Cuando hablamos Del retroceso Del socialismo Que revolución Es involución Y tenemos un número Que nos demuestra De una manera Taxativa y clara ¿Qué trae eso Frente a la realidad Y al acontecer mundial? Porque van a querer Otra vez Engasillar en el hecho De que todos los países Petroleros Tienen una crisis Por el COVID Por el virus chino No señores Tú no llegas A la producción De 1936 Eso lo hizo Chávez Con un pito En el año 2002 Hoy lo que tenemos Es simplemente Su legado Es cruel Es cruel Petroleros Mientras tanto La gente La gente Está preocupada Si la persona Está embarazada O no No se va A esto A lo que es real Por eso La gente la vive La gente la vive Mira La estructura socialista El comunismo Siempre hace lo mismo En un punto Te pone a correr Y a que esté tan pendiente De tantas cosas Que esté tan ocupado En sobrevivir Que no tengas tiempo De pensar En que tienes derecho A vivir Eso afecta directamente A la capa Medianamente racional De la sociedad Pero La sociedad Tiene una capa Realmente inmensa Profundamente gafa Este Y banal Necia Infantil Que se dedica Y le ponen esas presas Le ponen esos chistecitos Para que se divierta Para que mire el pajarito Para que pierda el norte Para que Más aire para las veletas Para que se llenen espacios Simplemente con discusiones Absolutamente banales Lejos de la realidad De lo que vive el país Con cada uno de esos cuentos Se fue cimentando el espacio Para llegar hoy aquí Y hoy aquí Tiene cada vez más trampas Más chistes Más banalidades Más necedades Todas De nuevo repito Carentes De entender el problema Y la realidad Venezolana Tanto hoy como la futura Volvemos al punto de la futura El daño Físico y cognitivo Y adicional El proceso De adoctrinamiento Que está viviendo Nuestra población Va a hacer Que realmente Sea difícil El mañana Si no se toman Las medidas correctas Para subsanar El problema En lo inmediato Y Se toman Medidas Que regularmente No gustan En los procesos De gobierno Post-tiranía Procesos de gobierno Post-tiranía Para que puedan Tener un mínimo Éxito Para el desarrollo De un país Se llama Una dictadura Hace un par De semanas Estuvimos hablando Sobre el proceso De lo que genera El socialismo El socialismo Busca una transformación De la sociedad Al existir tal idea De transformación En la sociedad Ya la gente Debería entender Que la alternabilidad Que acabó Procesos socialistas Si bien De manera Legal y constitucional El gobierno Como el de Rusia Y como el de China Han modificado Sus espacios legales Para la permanencia De Putin Y Xi Jinping Estamos viendo Un proceso De reelecciones También Que Pueden ser mal vistas En muchos lados Pero son precisamente Los países Protegiéndose Frente a la realidad En Hungría Y en Polonia En defensa De los valores Principios Familia Derechos Propiedad Cada una de las cosas Que son naturales Al ser humano Ese tipo de gobierno Están consiguiendo Un refuerzo Natural por parte De la sociedad Aún en tiempos De elecciones Y porque ellos Vienen ya En un proceso Donde tienen entendido El daño Que hace el socialismo En Venezuela El socialismo Ha sido analizado De la misma forma Por lo tanto La gente no entiende El daño Del socialismo Esta nueva relación De la que vivimos hablando También traerá Una transformación social Entonces Ahí es cuando Vienen las partes Que no le gusta A la gente La imposición De la dictadura Tampoco tendrá alternabilidad Por un buen tiempo Gústele o no le guste Y es la realidad Frente al caos Que deja la tiranía Cuando decís Que la revolución Es una sola Alberto Fernández Pide terminar Con los odiadores Periatos Nicolás Maduro Y terminar Con los odiadores Periados En la misma Fumamos La revolución Una sola Y el mensaje Fíjate La revolución Siembra Odio Y después Censura La reacción La natural Esa es la naturaleza Por eso Volvemos a aquellas palabras Que hablábamos hace mucho tiempo De la derecha reaccionaria Es reaccionaria Hiciste daño Destruiste Dejaste Mancillaste Por supuesto La reacción Tendrá una contundencia Por eso siempre hablamos De no culpes En el odiadores Y son unos cínicos Y pasa por siempre el mismo discurso La justicia social Y el desarrollo De los pueblos El asunto es que siempre Se quedan las ruinas Siempre todo queda destruido Siempre va a ser lo mismo Y siempre es lo mismo Para cualquier persona Con sentido común Que se hubiese molestado En algún momento En leer el manifiesto comunista Entendería que esa es la realidad Entonces No tiene otra vía El comunismo Y no tiene otra vía El desarrollo La oportunidad De los pueblos De reencontrarse Consigo mismo Y de reencontrarse Con el camino de la libertad Y el progreso Que extraer Este tipo de proceso Y buscar cauterizar Esa herida Siempre es un ciclo Constante Lamentable ¿Cómo se puede evitar Que el ciclo Tenga Tenga Continuidad Explicando muy bien Qué es lo que activó esto Lo que activó esto Se llama socialismo En nuestro caso Tenemos un gobierno socialista Y una oposición socialista Si no se entiende Que todo eso Hay que dejarlo atrás El mañana de Venezuela Es absolutamente igual